Hola, ¿cómo están amigos? Hermanos de YouTube, espero que estén pasando un excelente, magnífico y chingón día Hoy les traigo otro evento más de los Simpsons Spring No es un evento, vamos a hacer un reto, no un reto, sino que Voy a regalar las tres, Inmobiliaria Ganso de Oro Larlam y Cosmos Food Voy a regalar las tres al Bro, no más a uno Porque estamos muy ocupados y obviamente se generan premios No, no, uno no, tres, tres Bros, claro que sí Tres Bros, más que nada, para regalar premios Quédate al final del video para darte ese premio, mi bro Bueno, aquí estoy, Carlos Mota Este, no bro, gracias, listo, mándame foto del video, claro que sí A este bro, pues ya le regalamos rosquillinas Les regalé unas 1800 rosquillinas, se alcanzan a ver por ahí Claro que sí, Carlos Mota, este ya se los había regalado anteriormente Este, pues aquí está, cumpliendo lo prometido También a Freddy Castillo Me ha costado trabajo darles rosquillas Porque he estado ocupado Pero a veces mi servidor Linux está fallando Falla mi servidor Linux Por eso no he podido darles rosquillas Pero, ya arreglándolo Y ahora sí, siguen ustedes Aquí está el Bro Sale, no me sale Mándame captura Ahí está, así, gracias Gracias a ti, eres el máximo Freddy, un abrazo mi queridísimo Bro, claro que sí Alfredo Navarro Castillo Ya quedó, bro, mándame foto para el video Vale Ahí está, le regalé 2000 rosquillas Pues es que, él tenía creo que por ahí rosquillas Y ya le regalé el resto Mira aquí, gracias, bro Mil gracias Compré todos los personajes que me ayudan En Heights Y en la caja misteriosa Mi bro Claro que sí, un abrazo para ti Queridísimo Cuídate mucho También tenemos a Samer Pero, listo, bro Mándame la foto 800 rosquillas Vale, tenlo, amigo Gracias, Carmona Por las donas Este, qué pena molestarte tanto Y este bro me estaba molesto y molesto Bro, 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 bro Pues dije, bueno Entonces ya vamos a darle chancilla Y éxito, campeón Queridísimo, bro Samuel Pérez Un abrazo, bro Pero aquí tengo mi lista Aquí tengo mi lista Sí, uno Cocorri Dos Cristo Gómez Jacob 25 Santi Rob Rodrigo Sánchez Yo pienso que estos Santi Este, quiere sus rosquillas Para comprar la inmobiliar De ganso de oro Santi, no te preocupes Yo te la regalo Con tu con rosquillas Da mi chanza, bro Da mi chanza Estamos preparando un curso Estoy preparando muchas cosas He trabajado mucho Esto de ser maestro Pues sí, ha dejado Mucho que desear Hay que preparar cursos O sea que estamos de vacaciones Pero ya vamos a entrar A la escuela rápido Porque se perdió mucho En pandemia Pero bueno Estamos trabajando En mis dos Mis chanzas Mis chanzas De que hay que poner un servidor De que hay que carga De que hay que donos De que hay que Coincidimos En dar Pues más que nada Esas rosquillinas Bueno pues ahí está El premio de oro A base de tres rosquillas Tres inmobiliaria Ganso de oro Este Larland Y Cosmos Food Los tres Edificios Al mejor Al mejor Al mejor meme Del Carmona Geek Claro que sí Al mejor meme Del Carmona Geek Mándenme sus fotos Al Al Instagram Al Discord Por favor Mánden sus fotos Al mejor meme Del Carmona Geek Y vamos a ver Cuál es el mejor Ustedes van a votar Ustedes van a votar Para ver Quién se gana Esas rosquillinas Vamos a dar chance De aquí al viernes De aquí al viernes No rosquillinas no Los tres edificios Vamos a dar chance De aquí al viernes Para ver quién los quiere Estos Estos ocho de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estos de aquí Estos no pueden participar Porque ya tengo Algo pendiente Por ustedes Pero son tres premios más Los tres edificios Por favor Un abrazo Tienen hasta el Hasta el viernes Sin más por un momento Mis bros Hay que comentar el video Dar like Suscribirse Y mandarme Un comentario Todo screenshot Todo eso Al instagram Por favor Y al discord Por favor Junto con el meme Del Carmona Geek Si ya es por el momento Me despido Cuídate mucho Un abrazo Y aquí estamos Una vez más Adictos a los videojuegos Bye bye